Hecha que bola que hay en mi gente Siempre es lo mismo con este catarro Cada vez que voy a empezar la transmisión Me dan ganas Saludos para todas las personas que van entrando A la transmisión Saludos y buenas noches Tengan buenas noches todos ustedes Porque ya estamos transmitiendo Y están las primeras personas Vamos a ir echándole un look Al panorama Lo que van entrando ustedes Estamos aquí en el Parque Mónaco Estamos en el Parque Mónaco Una vez más transmitiendo Saben que este es uno de mis lugares Mis parques wifi preferidos Aquí casi siempre Estoy transmitiendo desde acá Y hoy no es el día más exacto Para hablar de este tema que les traigo Saludos para Wilson Para Pedro Díaz Que están acá No es el día más indicado Para esto que les hablo Pero realmente El cubano ya está que no duerme Dice Wilson Que él tiene una pregunta Ahora vamos a estar respondiendo ¿Cómo que no? Dice Wilson Que si estamos en preguntas Sin censura Bueno, ahorita Ahorita hablamos de eso Vamos a primero Ver un poco el panorama Dice Pedro Díaz Dímelo paquetero Popo Team Popo Estamos al team El team de huraquitos ¿Sí? Dice Sid Albury Saluda desde las Bahamas Y estamos aquí en el Parque Mónaco Parque Mónaco Compartiendo Como siempre Acá en la familia De Paparazzi Cubano Un día más Una noche más De directas acá Directamente desde el Parque Mónaco Saludos ahí Y ya estoy acá Ya estoy acá de vuelta Les decía Saludos para Raquel Claudio Que ya está con nosotros Alexander Sánchez Saludos para ti también Y ya estamos transmitiendo Una vez más acá Les decía En la página Paparazzi Cubano Una noche más Cerrando este día Miércoles ¿Por qué será que la gente dice Que el miércoles es el día atravesado? Bueno porque está en el medio Supongo no Pero nadie quiere los miércoles A mí me encantan los miércoles Déjenme decirles Porque los miércoles no voy al gimnasio Yo voy al gimnasio el lunes y martes Y luego voy jueves y viernes El miércoles es el día Como que Uff Hoy no tengo que ir al gimnasio Saludos para Anai Dice que estaba preocupada por mí Sí caballero He estado Pero vea No sé si notan Que estoy un poquito mejor De la garganta Dice Pedro Díaz ¿Cómo seguiste? Aquí hermano Tirando Estamos tirando A ver cómo Pero tenemos que transmitir Dice Buenas noches Maribel Cabrera Desde el otro lado del mundo Mari cuéntanos ¿Qué hora es allá? ¿Qué hora es donde estás por allá? Porque lo que sí sabemos Es que Es que el cubano no está durmiendo El cubano está a falta de sueño Mírenme a mí Mírenme las ojeras que tengo Porque el cubano está a falta de sueño Dice Wilson Que él tiene una pregunta Y ustedes caballeros Saben que pueden tirar Todas las preguntas que quieran para acá Pueden preguntar lo que sea Saludos para José Hernández Directamente desde el PR Saludos para ti hermano mío Estás acá Acompañándonos en la transmisión Y ustedes compartan Tómense un momentico ahí Para compartir la transmisión A ver si somos más acá Si somos más Dice saludos para Juana García Cristian Saludos para ti también Cristian Gerard Ávila Que también está acá con nosotros En la transmisión Le decía que estamos en el Parque Mónaco Vamos a esperar también Que hay un poquito más de gente Y vamos a voltear la cama Para un rato ¿Por qué? Porque me estaban diciendo la gente Me decían que Me decían que Tenía que Dios hacer reposo de vos Entonces tengo que hablar un poquito menos A ver si ustedes Me decían por la tarde Pedrito Enséñanos más La Habana Y no hables tanto Que estás hasta mal de la garganta Cuídate un poquito la garganta Saludos para Gladys González Que está acá conmigo también ¿Cómo estoy? Un poquito enfermo Gladys Un poquito enfermo Dicen por acá que me mejore Gracias a todos ustedes Por desearme la mejoría Y le decía que hoy no es el mejor día Para el tema que queremos hablar hoy Dice Maribel Que allá son las dos y pico de la mañana No es el mejor día Porque Dice Walter Vega Que tengo la garganta jodida Pero que eso se quita Con sexo oral Ese remedio No nos lo sabíamos Me pregunto Chum Esa chaval Esa chaval ¿Que dónde estamos? Bueno Estamos en el Parque Mónaco Transmitiendo desde el Parque Mónaco Dice José Hernández PR es Puerto Rico Claro hermano Claro que lo sé ¿Cómo no? Tenemos muchos amigos del PR Aquí directamente conectados Con nosotros Siempre Yo les voy a decir Que de los que más se conectan Acá Aparte de cubanos Están la gente de Puerto Rico Dice Wilson Que quiere casarse Dice Wilson Que quiere casarse Con una cubana ¿Cómo hace? Oye mira Conéctate Conéctate al Whatsapp Porque hoy el tema Estamos hablando de eso Que el cubano Últimamente está Que no duerme El cubano está Todo el día Conectado al Whatsapp Yo no sé Si eso ha sido bueno O malo Que lo hayan traído Para acá Dice Armando Antonio Saludos para ti Mi hermano Animales son ustedes No En el buen sentido De la palabra Animales son ustedes Que siempre están conectados acá Siempre apoyando Acá A la familia De paparazzi cubanos Siempre Lo que tenemos acá Yo les digo siempre Que es más que seguidores Más que paparazzi Somos familia Saludos para Marbe Quintero Que ya está acá con nosotros Dice Deni Rizo Dice Deni Rizo Ducha tu nunca Taíno Sí Wilson Si quieres buscarte una cubana Amigo mío Conéctate en el Whatsapp Conéctate Porque los cubanos Están conectados Todo el tiempo El cubano no para De entrar al Whatsapp Al Instagram Al Facebook Sí Muchas gracias a todas las personas Aquellas que están acá Que me están deseando Mejoría Porque ya llevo varios días ya Llevo varios días Un poquito Constipado Nadie va a decir Que es estreñido Por favor Constipado Vamos Vamos a firmar un poquito acá El P Vamos a firmar un poquito acá Para que ustedes recuerden ahí Sus tiempos de P Toda la gente Que cuando cogía el P Se recuerda ahí Ese es el P1 Vamos para ti ahora Ahora Vamos a ver Si Momentáneamente Ahora tengo que correr Un poquito la moto Para adelante Porque el carro Que está detrás Me pidió el favor Si me podía Denme un segundito Ya Ahora he hecho un poquito Para adelante Porque el carro Que estaba aquí Detrás mío Me estaba pidiendo Que por favor Me corrieron un poquito Porque estaba muy pegado A la esquina Y ya Ya pude correrme Ahora el lío es que Ahora no tengo el burro puesto De la moto Y ahora tengo que estar aguantándola Pero bueno Ya estamos aquí Seguimos conectados Dice Dicen por acá Dice Wilson Que cuál es el WhatsApp Coño amigo mío De verdad que no sabes cuál es el WhatsApp Es la aplicación que está de moda Aquí no en Cuba En el mundo entero El WhatsApp está de moda Es la aplicación número uno Para conectarse Dice Marbe Que tengo mejor la voz Sí, sí, sí Un poquito mejor Marbe He hecho todos los remedios caseros Que ustedes me han dicho Menos El que me dijo un amigo Ahora ahorita en la directa Ese no lo he hecho No he hecho ese Dice Chunga Zaval ¿De qué moto traigo? Bueno Es la flecha negra Es la flecha negra Mi flecha negra Mi moto eléctrica Es una moto eléctrica De estas Que entran mucho a Cuba Bueno De las más chiquiticas Porque la mía es de 60 watts solamente Pero caballero Con eso voy A Hong Kong Hasta Hong Kong Voy yo Con mi flecha negra Dice Noel Oscar Que eso fue para la molestarte ¿Qué? ¿Del carro atrás? ¿O qué cosa? No me acuerdo ahora Saludos para la serie Desde Florida Que ya está acá con nosotros Conectada Allá en mi izquierdo Dice que ¿De dónde estamos? Oiganme Estamos ahora mismo Conectados desde el parque Mónaco Y les estaba echando un vistazo ahí Con el P Oiganme Yo voy a tener que ponerle burro A esto caballero Porque me estoy cayendo Ustedes denme un segundito ahí Voy a poner esto acá Se le está cayendo la moto Déjeme poner el burro aquí Ya Ya Ahora sí pongo el burro Porque ya me puedo sentar correctamente Porque estaba casi cayéndome Aguantando la flecha negra aquí Dice Dice Armando Antonio Que oye ¿Cómo es eso De que el período especial de nuevo? ¿Qué piensas hacer Pedrito? Oye Yo seguir luchando aquí caballero Seguir batallando Seguir batallando En la lucha Como dice el cubano A ustedes cuando venga alguien por la calle Y le preguntan ¿Eh? ¿Cómo está la cosa? ¿Cuál es la respuesta del cubano? ¿Cuál es la respuesta? Díganme ustedes Ahí Aquí En la lucha ¿Tú sabes? Dice Wilson Que ¿Cuál es el número de WhatsApp? No Wilson Eso tienes que buscártelo tú ya ¿Me entiendes? Yo te estoy diciendo Que entres a WhatsApp Y busques grupos De esos que hay una pila de cubanas Porque tú me decías Que querías una cubana No te puedo dar también el número De una cubana amigo mío Tenemos aquí Oye Están pasando por al lado Muchísimas guaguas Y se unieron los sanos De cómo me llamo Bueno Yo soy Pedrito Yo les voy a decir Que cuando yo trago Cuando yo trago No me da dolor de la ganta Es cuando Yo no sé Cuando me toco No es un dolor aquí arriba Ni cuando trago Tampoco Yo trago Así Y no me da dolor Es afuera Es como aquí afuera Yo no sé Es una cosa bien molesta Dice Dice No ve los car Que ese del carro Que está acá atrás Es de la seguridad Porque vino a molestarme Y nada Eso es que simplemente Estaba muy cerca de la esquina Y no podía conectarse No podía conectarse No podía parquear Tan cerca de la esquina Y me dijo Oye amigo A ver si te puedo Aferrar un poquitico Para adelante A ver si puedo Parquearme aquí Para poder conectarme También Hablar con mi familia Supongo Dice Podría saludarnos Dice Soy de México Y saludo al pueblo Tulegualco Saludos para Jiménez Sadaña Noé Saludos Tú eres familia De Noé De la Biblia Dice Dicen por acá Ya hay mi garganta caliente ¿Cómo es? No Garganta tibia con sal Gargara Gargara tibia con sal Y tomar miel de abeja Oiganme Sí, sí Eso tengo que jugarla Como dice Cristian Por acá Juega la pedra y hacer Así mismo Entonces Yo les quiero decir Vamos con el tema Vamos con el tema Que cada vez El cubano Está más enfocado En las redes sociales El otro día Yo estaba en una fiesta Déjenme hacerles esta historia Un momentico Yo estaba en una fiesta Y fue súper gracioso Porque ustedes saben Que ya uno tiene Internet por datos Y no tiene que ir Al parque wifi A conectarse Para subir Para subir las fotos Para subir las historias Sobre todo las historias Que la gente Las sube mucho a menudo Y quiero decirles Una historia Ustedes atentos Ahí un momentico Que estaba en una fiesta Y yo estaba conectado En la fiesta Y casi mucha gente Que estábamos compartiendo Estaban conectados Y cuando ustedes Cuando ustedes veían Las fotos Que subían estas personas A A la A su historia Tú veías Un Un ambiente De fiesta Un ambiente De party Enorme O sea Tú veías ahí A todo el que subía Sus historias Yo entraba Y yo veía las historias Y todo el mundo era Como Perreando Como acabando Con la fiesta Con tremenda Tremenda locura Y lo más lindo Es que yo estaba En la fiesta Y yo miraba Y nadie estaba Guarachando O sea Todo el mundo Era como una Como una imagen Que se estaba dando En las redes Sobre las fiestas Como diciendo Oiga vengan para acá Para que gocen De verdad Para que gocen De lo lindo Para que veas Cómo se disfruta Aquí en Cuba Y al final Cuando estabas en la fiesta No veías a nadie Guarachando Todo el mundo estaba Como ahí Conversando Con su traguito Y no veías Ese ambiente Que había Es más Todo el que estaba ahí Estaba con el teléfono Estaban ahí Conectados con el whatsapp Con el whatsapp Con el instagram Subiendo historias Y tal Pero como tal El sentido de la fiesta El sentido del party Se había perdido Y eso es lo que yo le quería decir Que muchas veces Las redes sociales A ver Para mí Yo sinceramente les digo Que las redes sociales Han cambiado mi vida O sea Si estoy hoy donde estoy Si tengo Lo poquito que puedo tener Es gracias a las redes sociales Pero o sea Gracias a youtube Gracias a facebook Pero realmente Les digo que muchas veces Por otro lado Las redes sociales son Acaban Acaban con esto Y está muy relacionado Este tema Con lo que hablábamos En la mañana De las recargas Porque ustedes creen Y vamos a pensar esto Un momentico Antes del internet Por datos Antes de la era De los datos móviles En Cuba Como era este tema De las recargas Yo me imagino Que las recargas Deben haberse duplicado Triplicado Cuadruplicado Cuando vino En los datos móviles Porque realmente El cubano No bastaba tanto El saldo El cubano Si es verdad Que conversa por teléfono Manda mensajes Pero la recarga O sea Tener un bono Tener una recarga De 20 pesos De 20 dólares En el teléfono Era muchísimo Era suficiente Incluso Te sentías tú Súper que Tranquilo Ya cuando tenías 20 dólares En el teléfono Y tú decías Bueno Esto es para un mes ya Esto me alcanza muchísimo Pero Dice Dice Max Y dice Lo mejor que puedes hacer En las redes sociales Es lo que estás haciendo Muchas gracias Mi hermano Gracias Todo este trabajo Es gracias al equipo Y para pararse Gracias a ustedes Que lo hacen posible Pero bueno Estaba hablando Y dicen por acá Así mismo Dice José Nicolás Que como zombies Como zombies Así mismo La gente ya Va caminando Por la calle Como zombies Y esto es un fenómeno Yo les digo Que no se había visto En Cuba O sea En Cuba Las cosas eran diferentes Antes Antes ya les digo No había tantas recargas Ahora desde que ahí Entendemos datos La gente consume El saldo De una manera Descomunal A ver Sería Debería ser al revés ¿No? Porque Supuestamente El costo De una llamada Por Etexa Normal Por Cubacel El costo El costo De enviar un mensaje Es mucho más caro Que el costo De enviar un mensaje O hacer una llamada Por Whatsapp Es mucho más caro O sea Se supone Que con la llegada De los datos móviles A Cuba Las personas Deberían Tener Mucho más O sea Deberían ahorrar Mucho más En saldo Porque una vez Que a tu activas Tu plan de Whatsapp Tú puedes hablar O sea Tu plan de internet Por datos Tú puedes hablar Por Whatsapp Con quien quieras Con quien quieras Cuantas veces quieras Puedes enviar Muchísimos mensajes Y no Y no Y no basta No basta tanto Como para Como basta El internet O sea Como basta El saldo Del móvil Con Etexa O sea Los SMS La llamada telefónica Normal Las del móvil Normal por Etexa Son 10 mil veces Más caras Que una llamada De Whatsapp Un mensaje de Whatsapp No te gasta Ni un mega Un mensaje de Whatsapp No te gasta Ni un mega Que eso no es Ni Yo no sé Ni cuánto será Kilos Kilos Pero Ultra mega kilos Sin embargo Un mensaje de texto Por Etexa Por Cubacel Vale 9 centavos En divisas O sea Prácticamente Dos pesos cubanos Prácticamente no Dos pesos cubanos Dice Pedro Díaz Es más barato el wifi Que los datos móviles No No El wifi es más caro A ver Que sucede A ver Yo les voy a comentar Vamos a ir leyendo Los comentarios un poquito Pero yo les voy a comentar Que es mucho más caro La wifi Lo que pasa Que hay cosas Que desde los datos móviles No puedes hacer Porque es mucho Porque la conexión No es tan veloz O sea Por ejemplo Por ejemplo Yo ahora mismo Esta directa No la podría estar haciendo Por datos móviles Porque la conexión Porque la conexión Porque la conexión es mala Constantemente se me va Se me va a caer La transmisión Va a estar frisado Va a estar yo Voy a estar pixelado Casi choca uno Por ahí Voy a estar pixelado Sin embargo Miren por wifi Que perfectamente Puedo Puedo transmitir O sea Ahora mismo La conexión no se cae Estamos transmitiendo aquí Puedo leer todos sus comentarios La conexión ahora está buenísima Y esto es la ventaja Que tiene la wifi Que es una conexión más rápida La 3G Que es el internet por datos No tiene tanta velocidad O sea Te sirve para poder comunicarte En cualquier lugar que estés Con facilidad Sin tener que pasar mucho trabajo Pero Seguro Dice Walberg Vega Que somos 120 Conectados ahora mismo Estamos conectados acá Y siempre les agradezco a ustedes Por participar siempre En los debates acá En las tertulias Que damos acá En Paparazzi Ahora voy a hacer Un momentico Voy a hacer un momentico Un reposo de voz Y ustedes Contemplen Contemplen el panorama Vean esta chica Esta chica A esta hora Está vendiendo Está vendiendo su No Es un amigo Es un amigo Está vendiendo A esta hora Sus chicharrones de viento Su mejor negocio La gente saca A pasear al perro El cubano es muy alegre Ustedes saben El cubano Cuando habla de libertad No se refiere tanto A la libertad Esa que ustedes siempre hablan Sino que el cubano Vean como puede estar En la calle Normalmente Si con tremenda tranquilidad Dicen por acá Que tome cocimiento De avestruz El avestruz El avestruz No está tan sencillo De conseguir Ustedes piensan Que está al alcance De la mano Para nada El avestruz Está perdido Yo nunca todavía He visto carne De avestruz A lo mejor Es que todavía Los están criando No sé Si eso será cierto Dice Carlos Alanis Por la calle ¿Qué prefería Una cubana A una yuma? No sé si recuerdan En mi canal de youtube Y las personas Casi la mayoría De los hombres Prefería A la mujer cubana No así las mujeres Las mujeres Si preferían A los yumas Pero bueno Ese no es el tema acá Dice Armando Antonio Que en este cine Llegó a su primera novia Oye que bien Me alegro Me alegro Poder recordarte Esas buenas noches De Guaracha Seguro Jamie Izquierdo Me pregunta Por la Españolita La Españolita Está muy bien Ya estará viniendo Para acá Por ahí Por junio Estará llegando Mañana tengo que resolver Algunas cositas Con respecto también A su estancia acá Y vamos a estar Trayéndola una directa ¿Cómo no? A no ser que ella no quiera Pero si quiere Vamos a estar Conversando con ella acá Un ratico Dice Dice Walbert Vega Oye Walbert Estás hecho un truán Eres un malvado Dice Walbert Vega Que el El WhatsApp utiliza Para conectarse Por video Con sus amigas Y verlas Sin ropa Oigan Walbert Tiene que pasarme El contacto De alguna de esas Amigas suyas Pásenmelo para acá Dice Dice Soy la Castro Que cuando termine Lea su mensaje Soy la Dime Si es algo Muy privado Está bien Lo leo ahorita Si no me lo puedes decir Por acá Estoy pendiente Acá en los comentarios Dice Liz Gro Que las mexicanas También son bellas Y yo estoy de acuerdo Yo he visto Muchísimas mexicanas No solo aquí en Cuba Sino en videos En novelas y tal Y realmente La mujer mexicana También Es Es muy simpática Es muy linda A la vista Pero ya les decía Que yo Yo tiro Yo tiro para las mías Yo tiro para las mías Que nadie se ofenda Pero para mí La mujer cubana No tiene comparación Ya les digo Quizás Hasta que alguien Me demuestre lo contrario A lo mejor un día Me encuentro con una mexicana Que me Que me saca los ojos Y entonces A lo mejor ese día Diré Oiganme caballero Como la mexicana No hay ninguna Pero hasta el sol de hoy Me quedo con mis cubanas Seguro que sí Dice Sibel Irtez Que viene para casarse Oígame Ustedes les encantan Las cubanas también Por lo que veo Porque están acá Siempre conectados Conectados con el tema De las cubanas Dice La gente no duerme Por las noches Porque ahora tiene Cajitas HD No Pedro No No es No es Ese no es la razón Esa no es la razón Dice Dalí Hernández Que me veo con fiebre Yo creo que sí también Saben Que yo creo que estoy Un poquito con 37 Sí Yo antes de salir para acá Mi mamá me decía Pedrito Pero cómo vas a ir A transmitir así Si te sientes mal Estás malito Yo ni siquiera comí Porque no tenía hambre Ahora cuando llegué a casa Voy a ver si me he hecho Un mejor plato de comida ahí Porque no tenía hambre A la hora de salir Ustedes saben Que cuando uno se siente mal No le gusta No le gusta estar Ay Tengo un dolor en la espalda también Uy Estoy chumbijo caballero No Pero eso es la enfermedad Que uno Uno se Uno se siente mal Por todo Ustedes saben Que es cuando tú tienes una herida Que todos los golpes Dan para ahí Bueno así mismo es Cuando estás con medio Con fiebre Con catarra Con dolor de garganta Es como que todo Se te va al piso Dice Dice Por aquí Armando Miambia Cuídate mucho A todo dar Somos un tren acá Somos un tren Porque yo si Puedo dejar de ir al gym Puedo dejar de subir un video a youtube Puedo dejar de hacer muchas cosas Puedo dejar de hacer el remedio ese Que me daban ahorita Para la garganta Pero lo que si No puedo dejar Es de compartir Habla con mi familia Para pararse cubanos Que siempre están acá conectados Y yo les digo Yo les digo caballero Que pasen por mi canal de youtube El otro día Vi una seguidora por acá Mercy La amiga Mercy La amiga de Gise Bueno que ella es amiga mía también Me decía Pedrito yo nunca he entrado A tu canal de youtube Como es posible Le decía Mercy Como es posible Eso digo yo Si yo siempre lo digo en las directas Y ella dice Bueno yo nunca Lo he escuchado Y yo les digo Yo les digo Que pasen por mi canal de youtube Pedrito el paquetero Pedrito el paquetero Con K Pasen por allá Que les voy a Les digo que van a pasar Momentos tremendos También recordando A su Cuba linda Pero también Van a estar Van a disfrutar Del buen humor Que nos caracteriza A nosotros los cubanos Dice Luis Medina Busca tú una auricua Y luego me cuentas Búscamela tú Búscamela tú Si no que me la busque Walter Vega Que yo estoy aquí Con los brazos Mira Con los brazos Ay Me caigo Con los brazos abiertos Dice Sopa de pata de gallina Para el catarro A lo mejor Ustedes no sé si sepan Yo nunca lo he dicho Que mi mamá le tiene fobia A las patas de gallina Ella no le tiene miedo A las ranas Ella no le tiene miedo A los alacranes Ni a las arañas Ella le tiene miedo A las patas de gallina Si ustedes quieren darle Un buen susto Un día Ustedes cojan una pata de gallina Esa Córtenla Y cuando la vayan a saludar Díganle Ay Dios como está Lori Se llama Lori Y cuando le van a dar la mano Extiendan la pata de gallina Mi mamá Va a salir corriendo Yo no entiendo Esa es la fobia más loca Que he escuchado Dice Jennifer Díaz Oye si la española te oye Ella no está acá Así que ustedes tranquilos Dice Alexa Debes cuidarte más Pedrito Un buen baño calentico Ropa Sopa rica Y medicinas Oiganme Si Pero Tenemos que Tenemos que estar Tenemos que estar fieles aquí Con la página No podemos abandonarlo Yo por nada del mundo Los abandono a ustedes Bendiciones para ti también Armando Antonio Desde México Bueno bendiciones para ti Desde Cuba Seguro Oye me voy a la voz Vamos a echarle un looking Al panorama Y ya casi Ya casi estamos cerrando La